Muy buenas a todos, soy Dayogu Vamos a partirnos la caja, en fin, vamos con la primera parte del episodio de hoy El cual básicamente es, como ya os dije, futbolista y niesta Básicamente, matarle, ¿no? En plan, dejarle a tomar por culo, luchar contra él y fuera En fin, tenemos aquí a futbolista y niesta Hemos venido bastante tarde, la verdad, para enfrentarnos contra él Pero, bueno, tarde no indica nunca He cogido un polvo plata por el camino Que se me había olvidado por una de las rutas mientras iba viniendo Así que, por esa parte, perfecto Porque incluso me ha dado para coger objetos que ni había cogido de primeras Así que, por ahí, por esa parte, perfecto Combatimos contra él, como veis, rápidamente Simplemente quería eso Decir que he ganado a un futbolista en un combate de Pokémon Y fuera, ya está, es que tampoco hay mucho más Y fuera, ya está, es que no puede hacer nada ¡Sí, pero no puedo ver� cuál esfe shear Y fuera, ya estáтese, la verdad, que lo hago살 ¡Qué farce! Questa fue, qué le gusta A ver, nos recomponemos, hola, buenas tardes, soy Dayago y estamos en un nuevo vídeo de Minecraft. Bueno, pues como veis, casi me revienta el culo. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde cuándo y por qué tienes tumba roca? ¡Dímelo! No, no, dímelo, dímelo. ¿Desde cuándo y por qué un Primee tiene que tener, mereces una Pokeball de oro? Cinta fuerte. Nunca olvides a Danny Harker. Nunca olvides a Danny Harker. Pues la verdad, no, no es una persona a la que se olvide fácilmente. ¿Qué mierda me ha dado? A ver, comprobemos. Repelente, súper repelente. A ver, flecha venenosa. Refuerza los ataques tipo veneno. Se lo vamos a dar a Exitensia. De que el Pokémon haya un golpe crítico. Posa Daniel. Arena fina. Científico para cuando tenga un ataque. Polvo plata. Polvo de brillo que fortalece los estipos que he hecho. Para leer. Para Diego. Y ya está. ¿Quién es el que se ha quedado sin nada? Nadie. Ah, vale. Ah, claro, que este tenía la mierda esta, ¿no? Ah, no. Tiene una valla safre. ¿Y por qué tienes una valla safre? ¿Por qué tienes una valla safre? Le damos la valla aranja por los loles, pero vamos. Pues nada. Perfecto. Casi nos quedamos sin un Pokémon. Pero bueno. La vida, ¿no? Vamos a visitar a nuestra madre para que... A ver si nos puede curar. Porque, madre mía, Iniesta que no sé qué hace siempre en mi ventana, ¿eh? Yo no sé qué miras si está siempre en mi ventana. Pues venga, tira que mamá está viendo salvame. Jolín, tía. Pero... Pero curame, no me seas. Curame o algo, ¿no? En fin. Vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte en lo que nosotros nos curamos y etcétera, etcétera. No veréis nada. Pero yo me voy a hacer la ruta entera. Voy a guardar. Y nos vamos a hacer la ruta entera hasta... Hasta la vida. O muerte. Pues ya estamos aquí, chicos. Y vamos a continuar hacia nuestro objetivo. Sí, en Granada somos tan subnormales que ponemos helicópteros en estas las rototas. Eso ni lo había leído. Esta sí. Sí, la verdad es que hubiera molado no tener... En fin. Vale, por aquí estaba la chavala esa. Pues mira, justo he hablado con la única persona a la cual ni siquiera sabía que se podía hablar. O sea, ni siquiera sabía... No sabía a quién había hablado de nada. Y justo a la única persona que no había hablado... La vi en cuánta, cuánta tiene este barrio. Luego hubo un presidente de la región de Teselia que afirmó que esta ciudad tiene la puesta de sol más bonita del mundo. Mola. Hay una herramienta de escalato guapa que te permite subir estas paredes. Si tuvieras una podrías ver la sierra. Pues perfecto, tío. Genial, la verdad. Me parece bastante estupendo, eh. No te creas que te estoy mintiendo, no. No, esto ya lo he hecho. Me queda solo entrar al prostituticlub. En fin, vamos a entrar a un sitio que no es de niños. Tapaos los ojos si sois menores de 18 años. Ha llegado un tipo bastante repulsivo esta mañana y dice que es un agente enviado de Madrid. No eres muy joven para estar aquí. Vuelve cuando te salga una buena barba y no es apelucilla ridículo. Vale. Chicos, mirad la papelera más a menudo. Tenéis que mirar las papeleras más a menudo. Es que... Tío... La Biblia. Vale, lo punis, tío. Eso es Pokefilia. Pokefilia. A ver, ¿tú qué? Un Machamp con el cuerpo embadurnado de aceite. Creo que va a ser una noche larga. Me he tomado 10 carburantes. Parad. Se ha subido el ataque, tío. Se ha subido el ataque. Abuelo, se subió el ataque. El ardebora perdió por completo el brillo y su mirada está muerta por dentro. Loco. Las relaciones entre Pokémon y humanos fueron aprobadas por la ley hace unos años en Iberia. Siendo una de las regiones pioneras en este tipo de legislación. Recibimos a mucha gente del extranjero. Pinches furros. Los miembros del equipo talante siempre suelen pasar por aquí las noches. Vale. Y aquí está el peso del Madrid, ¿no? Vamos, el peso del Madrid. Voy a una mierda porque strippers han traído esta noche. Como las de la primera generación, ninguna. ¿Sabes a qué le refiero, verdad? Tienes cara de espaldado. Siéntate, atenta. Que tengo una propuesta impresionante. Mira, para ti soy torrente. ¡Y lo he dicho con el acento! ¡Y lo he dicho con el acento! ¡Hala, hala, hala! Flipa. Vale, chicos. Lo he hecho con el acento de torrente porque me intuía que era torrente por el sprite. Y, efectivamente, era torrente. Pues nada. Me toca hacer mi sprite. Vamos, mi sprite. Mi voz. Mi imitación a torrente que a la vez es imitación a Rubiales, ¿vale? O sea, yo creo que torrente y Rubiales hablan más o menos igual y entonces voy a hablar como torrente que a la vez fue Rubiales. A ver, digamos que es un personaje dentro del canal Rubiales. Rubiales es un personaje del canal que a la vez es el presidente de la Federación de Española, de fútbol. Entonces, claro, lo que voy a hacer... Vamos, lo que hago es... Rubiales es un personaje que habla igual que el Rubiales de verdad en mi canal. que precisamente hizo la crítica al Dayago ese, el vídeo ese de 21 días random. Y lo hizo ahí hablando como Rubiales o como torrente. Entonces, ese es un personaje que a la vez... Ahora voy a volver a imitar haciendo de torrente. Venga. Mira, para tesorio a la gente torrente. He sido enviado desde Madrid para investigar al equipo talante. Quizá no lo haya visto por aquí. Van vestidos de rojo como unos marincos. Desde hace tiempo tienen esa zona de Iberia bajo su control. Lo necesitaría y averiguar cómo lo consiguen. Si colaboras conmigo te invitaré a ver un partido en el Atlético Madrid. Lo veo razonable. Bien, se te ve inteligente. Verás, me ha llegado un soplo de que el equipo talante está llevando a cabo algún tipo de operación ilegal dentro del alma. Deberíamos ir a echar un ojo a ver qué narices se traen estos entre manos. Venga, no perdamos más el tiempo. Torrente se ha unido a ti. Se ha unido en carne y hueso. Se ha unido en el alma. Se ha unido. Torrente se ha unido a mí. Ahora vivo soy Torrente metido en el alba del cuerpo del Dayago ese. Ahora vivo el Dayago. El Dayago no es nadie. El Dayago es una mierda comparada conmigo. Torrente se ha unido a ti. Y eso indica que Torrente ahora mismo eres tú. Yo soy Torrente. A ver. Madre mía, es que a mí hacer las voces... Y ha salido. Ya ha salido del cuerpo del Dayago ese. Que la verdad es que no me gustaba porque mi rabo mide menos. Y no estoy acostumbrado a ver un rabo tan largo. ¡Largo! ¿No sabes que la Alhambra está cerrada al público? El equipo talante la está utilizando con fines positivos para toda la región de Iberia. Déjanos pasar, pecholata, que somos agentes de la ley. ¿Os atreviste a faltarle el respeto a la autoridad? Ahora veréis. Nunca pensé que iba a echar un combate con Torrente, tío. Es que ahora mismo es los dos personajes de mi canal juntos. Porque Torrente, ya os digo, imito bastante... La gente me dice que imito bastante bien su voz. No sé, decidmelo vosotros, ¿vale? Pero... Yo creo que imito bastante bien la voz de Torrente. Entonces, es como Torrente, tío, mezclado con Dayago. Dayago y Rubiales, los dos personajes del canal. En fin, quiere luchar. Slugma y Krilfeiri. Agente Torrente envía el laudrez. Madre, envía el laudrez. Menudo golpe de transfusión que tiene el capo. Vale, vale. Tiene un Slugma. Con lo cual, creo que lo más apropiado es sacar a Simba para que no me afecte mucho. Destructor. Qué grande. Beso drenaje. No le quita. Lanzar... Se me ha metido el culo para adentro. Desevernaje otra vez para el laudrez. Y Asquas. Madre mía. Vaya... Vaya... Polly Whirl. Madre mía, chaval. El counter que le han hecho, ¿no? Sispa. Para que dejen ya un poco... Tocar los huevos. Doble patada. Asquas. Al otro. No me atacan. No me atacan. Por ahora no me atacan. Señuelo. Mierda. Le tengo que usar a Clefairy, ¿no? Sí. Fuera a Clefairy. Pistola agua. Ah... Slugma. Lanzarrocas. Cuidado. Al otro. Solo le usan al otro. Tengo una suerte increíble. Solo le han... Solo le han tirado a Polly Whirl. No me han dado ni una, chaval. No había objetivo. Pues nada. La culpa es del gobierno central. Uff. Será mejor que me vaya a otra parte. Sí. Total. La tierra es del viento. Torrente se ha vuelto a meter en mí o ya se ha pirado. Torrente. Torrente. Que te quiero ver, Torrente. No sé si se ha metido otra vez a... Ahí o no. O literalmente ya es que ya no está entre nosotros. Me refiero que ha cogido un viaje a su casa, ¿eh? Bueno, vosotros, sobre todo, quiero que dejéis en comentarios si creéis que lo he hecho bien, ¿vale? Si creéis que he hecho bien el... La voz de Torrente. O igual ni siquiera habéis visto Torrente, ¿sabes? Si estáis ahí en plan... Sí, sí, tío. La imitas... Bastante, bastante bien en general. Ni idea de quién es. A ver, venga. Vamos a entrar a la Alhambra. Ahí está la Alhambra. Madre mía, qué bella ella. Pero va bella la botella. A ver. Bien, 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 vale. Un lugar vacío, ¿no? Está ahí una piscina en... en tierra de nadie. Pues, ala, empezamos ya. Esto me parece... Me recuerda muchísimo a lo de Light Platinum, tío. Ah, no, pues Torrente sigue conmigo. Pues, perfecto, Torrente ahí. Vamos a seguir... Vamos a estar junto a Netto, ¿vale? Porque como no estemos juntos, me dañaría. Vale, saquemos a Científico. Porque estoy mucho más cómodo con él, ¿vale? Ahora mismo estoy mucho más cómodo con Científico en el equipo. Cinta. Ahora sí que me da a mí. Y Destructor. ¿Vale? Golpecabeza. A mí también, vale. Ahora... Ahora me están haciendo counter a mí. Pues vamos a mandar a la mierda... Al pesado ese. A Drossy fuera. El Laudre el Fuso Destructor. Y le que no. Vale. Wizzle. Wizzle. Cambiar. Me rayo. Me rayo que no puedo cambiar. A ver. Eh... Vale. Una poción creo que es suficiente. Giro fuego. Lo falla. Perfecto. Pistola agua. A mí. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Necesito matar al Wizzle, ¿eh? Necesito matar al Wizzle. Necesito matar al Wizzle. Necesito matar al Wizzle. Ataque rápido. Y giro fuego a mí. Impresionar, tío. Pues úsalo. O sea. Si no eres primero, ¿para qué lo usas? Chispa Wizzle. Tomar por culo. Pantalla humo. Me rayo. Chispa, vamos. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Vamos, crítico. Ahí está. Tomar por culo el Wizzle. Ya no nos necesitamos más. Impresionar. Y siguen. Venga, tío. A ver, muere Magri. Fuera. Ya está. Ahora ya no necesitamos más. Alboroto. Quita, quita. Ah, que le he insonorizado. Me rayo. Qué jugadón se ha hecho. Qué jugadón se ha hecho el Jigglypuff. Menos mal que no es para mí, pero vamos. Flipas con el... Bueno, ya está. Te estás equivocando con nosotros. Gracias. Vale. Y para arriba. Madre mía. Mil caminos, ¿vale? Mil caminos ahí. Hay mil caminos allí. Yo no puedo con tantos caminos. Es que no puedo. Ay, que este va a ser... Va a ser un evento... Algo me dice que va a ser un evento jorobadillo, eh. Algo me dice que va a ser un evento bastante duro de hacer. Y no se ve... No sé por qué. Se está grabando bien, no lo sé. A ver, lo puedo ver, pero... Mmm... Mmm... No sé si se está grabando bien. Bueno, si no se está grabando bien, pues... Jorobadillo. Qué se le va a hacer con la webcam que tengo en el portatil. Que es que estoy fuera de casa. Cómo voy a tener una webcam buena. No la tengo ni en casa casi. O sea... Pues nada, continuamos hacia la Alhambra. Nos quedan tres minutos. En tres minutos me voy a ir a comer. Ya es bastante tardecito. Y ahí vamos, a la Alhambra. A seguir combatiendo con... Yo qué sé quién. Prepárate para arder. Roselia y Roselia. No, tío. Paralizador a mí. Hoja mágica. Aladred. Bueno, bueno, bueno. Menuda leche. Menuda leche que le han dado. Conclusión. A tomar por culo. Growlite. Pues mira, qué quieres que te diga. Si le puedes matar tú, yo voy a optar por... Por curarme con un antiguo. Bueno. Verás tú. No puedo, ¿no? Ay dios. Entraría el Mercadona, eh. De verdad. Vale, a ver. Existencia. Me va a agotar. No me hace una mierda. Y ahora tú, por favor. Colmillo Igneo. Ahí está. Ahí me gusta tú. Ahí me gusta Growlat. Así me gusta. Susana, perdóname. Ah, que me cura. Qué grande eres torrente. Qué grande. Qué grande. Qué grande. Dios, qué grande patio a los leones. Super poción, perdón. Parece un informe del equipo talante. Qué página quieres leer. 25 Julio. Por fin hemos podido reunirnos con el profesor Hilario. La negociación ha sido fructífera. Va a comenzar las excavaciones pertinentes en la Alhambra para desenterrar lo que yace en sus profundidades. 12 de agosto. 12 de agosto. Las excavaciones continúan con rapidez. A medida que descendemos notamos como nos invade el sopor y las ganas de dormir. Es el poder del Cresselia. Uh. 3. 20 de agosto. Hemos encontrado a Cresselia en las profundidades de la Alhambra. El jefe quiere utilizarlo cuanto antes para extender la siesta a lo largo de la región. Cuando ya hemos concluido, nos permitió entregarse al profesor Hilario. O sea que tiene Cresselia el poder de... Vale. O sea, tenemos que activar las cuatro cosas estas para luego acabar. Vale, vale. Lo entiendo, lo entiendo. Solo queremos traer prosperidad de Iberia. ¿Qué quieres? Traer las siestas. Eso es una mierda. Eso no... No prosperas con... Golpear y oscienda. Yo qué sé. Hidropulso. Pinta. Alboroto. Vale, Alboroto mola. Yo creo que Alboroto es el mejor ataque sin duda del otro. Es el que más quita de la Ogre. Goldín Confusión. Cornada. Alboroto. Me rayo. Vale. A ver, sabiendo que se lo van a cargar y que además no pasa nada. Porque luego me curan. Pues... Me da a mí que es mejor hacer esto. Me confío mejor. Vale. Muere. Mierda. Se ha calmado. No te calmes ahora, tonto. Tan confundido que se hace daño a sí mismo. Vale. Alboroto. Vamos. Ahí lo bloquea porque tendráis sonorizar, ¿verdad? Perfecto. Pues subo de nivel. Y estás en la Champions League de los entrenadores. Vale. Gracias. Intento estarlo siempre. Hombre, a ver. Yo creo que de los entrenadores de mi ciudad, desde luego, fijo que soy de los mejores. Vale. Hemos conseguido la MT-Bunda Voltio, además de conseguir la plataforma esa. Lucharé por Zapatero. En fin. Vamos a echar el último combate ya por finalizar. Daremos a esa y nos quedará... Bueno, no sé por a qué le he echado esa al Hulk Hulk. Bueno, tiene picotazo. La verdad... La verdad que igual sí que molaba más, ¿eh? Vale. Se le hace al Venonat. Pues golpea a ir a Hulk Hulk y fuera. Confusión. Alboroto. Y Venonat... A la siguiente se va. Krabi. Picadura. No, chupa vidas, bueno. Krabi. Puso Garra Metal. Alborotate, tío. Vale. Ya está. Fuera Venonat. Vale. Fuera Venonat. Ya está. Solo nos... Voy a cambiar a... A Existencia. Garra Metal a laudre. No muere. Perfecto. Ya está. Látigo cepa. Y fuera. Vale. Pues vamos a dejar el episodio por aquí. Ya... Ya me he acostumbrado los 20 minutos, ¿eh? Alérgico rayo. 65, 100... 50, 100. Ahí está. Perfecto. Pues ya está. Voy a llamar al 016. El de violencia de género, tío. En fin, vamos a dejar el episodio por aquí. La verdad, no está bastante guay. Me ha gustado el evento de la Alhambra porque era medio fácil y a la vez era bastante difícil en cuanto a que no hemos visto muchas cosas de estas de activar para que se active todo. Así que, nada más. Adiós. 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 Adiós.